Arturo Vidal pasa por el mejor momento de su carrera y esto es mucho decir, es un jugador que ha jugado a altísimo nivel desde que debutó profesionalmente, primero en Colo-Colo, luego en el Bayern Leverkusen, después en Juventus y hoy fundamental en el Bayern Múnich, que se quedó a punto de clasificar a la final de la UEFA Champions League, que para él habría sido la segunda final de la UEFA Champions League consecutiva. Estos son los juegos que tiene que tener Chile en todos lados, ahí quedó Brasil, ahí quedó Brasil. Puede ocupar cualquier posición en la cancha, ha jugado de todo, literalmente, salvo arquero. Cuatro títulos de Serie A, 48 goles en 171 partidos en el fútbol italiano, 15 goles por la selección, 74 presencias, lo que lo ubica entre los jugadores que más veces han vestido la camiseta de nuestra selección. Además, es el máximo goleador chileno en Champions, con 11 anotaciones, superando por uno a Alexis Sánchez. Fue mejor jugador de la Serie A, estuvo entre los 23 finalistas para ganar el Balón de Oro, un verdadero crack, que tiene sus viejitas, por supuesto. Su problema es que le gusta la noche, le gusta apostar, le gusta pasarlo bien con sus amigos y a veces ha tenido disidentes. Sus videos, además, para pedir disculpas, no son del todo acertados. Hola, hoy tuve un accidente de tránsito, no fue culpa mía, no fue culpa mía, hola, 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 no fue culpa mía, no fue culpa mía, yo estoy bien, yo estoy bien. Con lágrimas en sus ojos prometió la Cuba América y la ganó. Estamos eternamente agradecidos, Asturo. Pero más allá de estos problemillas, hay otras cosas que no son netamente futbolísticas que son positivas, como que marca tendencia. Su look ha sido imitado por otros jugadores y Neymar Jr., un referente, lo calificó como uno de los 5 jugadores con mejor peinado en el mundo. Fue el primero en celebrar así. Vimería le copió a Arturo el festejo. ¿Es Arturo Vidal el mejor futbolista en la historia del fútbol chileno? ¿Por qué no lo comenta? Da tu opinión, participa, suscríbete.